Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar de un tema que a veces da un poco de vergüenza preguntarle a tu pareja, a tu agarre y hoy el video se trata de cómo saber si tu pareja tiene alguna enfermedad de transmisión sexual y eso es algo que de verdad que no es fácil preguntarle a nadie ya porque nos da vergüenza o porque quizás podemos, no sé, lo pueda tomar a mal la persona con la que te estés relacionando así que eso se va a tratar el video de hoy, ya sabes que antes de comenzar este video pues no olvides de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y es gratis de activar las notificaciones y de seguirme en mi Instagram que aparece aquí o aquí para que me preguntes cualquier duda que tú tengas, así que comencemos con este video y bueno mi gente vamos a comenzar hablando sobre cómo saber si mi pareja o mi agarre como le digan ustedes o alguien que estés conociendo tiene alguna enfermedad de transmisión sexual yo sé que es algo que es complicado preguntarle a si hoy es potenés o algo que me podás prender o contagiar es algo, uno, es algo de verdad que nada bonito y la persona con la que vos estás pues va a decir que sos un loco o estas cosas o que le estás diciendo que tiene alguna enfermedad y lo vas a ofender o ofenderla y aquí entonces yo te voy a dar algunos tips, algunos consejos o cómo tú saber si esta persona puede ser que tenga alguna enfermedad y tú no hacer esa pregunta no tan bonita, número uno, conoce a la persona, sal con esa persona, no vayas directo al punto pero si te gusta, yo sé que te atrae y te gusta entonces conoce, lo primero que tienes que ver es el rostro de la persona, el rostro, la cara, como tú le digas, obsérvalo bien, obsérvala bien ve si no tiene algo que te llame la atención dentro de su cara, de su cuerpo que te llame o que esté algo diferente, bueno lo que más observamos pues son los ojos entonces observa los ojos si no está amarillo, porque si la persona tiene algo amarillo en los ojos pues puede significar que pueda tener ictericia que es el color amarillento que se le da en los ojos puede tener alguna falla que es algún problema hepático, he de decirte que tiene una hepatitis y eso sí se prende, también fíjate en la boca, porque sabemos el momento que se acerca donde va a haber esa, la intimidad, lo que nos gusta, el chucu chucu, como yo le digo pues tiene que haber beso, entonces ahí lo que tú tienes que hacer es ver si la persona no tiene algo en los labios, si no está partido, si no tiene como que como que algo, una herida, porque eso es fácil, o sea tú ves si tiene algunas a veces ampollitas porque tú sabes que se puede transmitir el herpes, entonces tú puedes ver el herpes labial si tiene alguna herida en la boca y ahí tú te vas a dar dando cuenta que no es una persona muy saludable ojo, no es que esté ofendiendo a las personas ni que se lo tomen a mal algunos tips que te pueden servir para no hacer esa pregunta tan vergonzosa y no ofender a nadie así que tú observando puedes decir si la persona tiene y tú tienes que cuidarte entonces ya viste que está todo bien y llega el momento pues de entrar a esa noche de placer o de tu luna de miel o como tú le quieras decir, comienza a oler todo, ya estás bajando en esa zona, en esa parte que pues no nos gusta, así que cuando tú bajes pues siente el olor, si es una mujer pues tú vas a sentir que no tenga un olor que no sea diferente al olor normal de la mujer y si tú sientes un olor que no es normal pues hay algo, ¿no? y dentro del hombre también lo mismo, observa el velo púbico que no tenga alguna que otras cositas, algunos que otros granitos que tú veas o que notes algo diferente, quizás algunas protuberancias, ¿qué quiero decir con protuberancias? quizás algunas que otras como que bolitas, algunos nódulos entonces tú tienes que tomar un alto y decir, stop, hay algo aquí entonces con eso no te digo que no, pero sí que tienes que cuidarte y protegerte entonces observa, siempre es bueno, yo sé que hay muchas personas que les gusta tener pues el chucuchuco, las relaciones sexuales con la luz apagada pues a veces es bueno dejar aunque sea una luz para poder observar que podemos hallar en esa mata atlántica así que tú tienes que ver bien, todo tú lo vas a hacer viendo, observando entonces estos son los tips que yo te doy que tú tienes que saber entonces todo tiene que ser viendo, observa, ve los ojos, ve la boca observa el cuerpo de la persona y tú te das cuenta de la persona me imagino con la persona que tú vas a estar pues ya las vas conociendo un poco más de tiempo y ya tú vas a ver que tienes la confianza y esa persona pues tú ves como es su día a día pero sí, yo sé que ahora estamos en un momento en que casi todo es pues sexo no es un tabú, entonces a veces es como que marcamos el día a la hora de decir vamos a vernos y no conoces bien a la persona pues ahí es donde tú tienes que tener más cuidado y ojo, esto no quiere decir que tú debas tener relaciones sexuales sin protección siempre es bueno protegerte para librarte de sífilis, de chancro, del VIH, SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual así que siempre es bueno usar el condón cuídate, protégete porque nadie más lo hará así que espero de verdad que estos tips que te he dado pues te sirvan de mucha ayuda y cualquier duda que tú tengas pues házmelo saber escríbelo aquí en los comentarios y yo aquí estaré para responderte cualquier duda no olvides de dejarte like, de suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video chao chao